Hola, Andrea aquí. Esta es la segunda parte del joyero que estoy haciendo. Uno de estos joyeros estará en un sorteo exclusivo para mis patreons. Aquí estoy marcando la unión cola de milano con el gramil y luego corto las colas usando esta gran plantilla de Katz Moses. Lo he usado por un tiempo y de veras me encanta. Siempre obtengo excelentes resultados del cerucho sin necesidad de ajustar unión con formones. También agarré mi sierra de marquetería con el nuevo mango de Elkhead Tools y la sierra se convirtió en una de las mejores herramientas que poseo. Tenga en cuenta que este video no es patrocinado, pero encontrará los enlaces en la descripción de las herramientas utilizadas y algunos de ellos enlaces son afiliados. Al comprar de estos enlaces ayuda a mi canal y sin costo adicional para ustedes. Muchas gracias. Con el formón los desechos se eliminan hasta la línea marcada y luego se transfieren al tablero de clavijas con un cuchillo. El proceso se repite con los pins. Música Notarás las diferentes maderas usadas. Estoy haciendo tres de estas cajas. Música Música Y el ajuste final fue perfecto. Música Música A continuación dividí el espacio para tres cajones. Música 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 Corté los surcos en la sierra y los limpie usando un cincel y el cepillo guimbiado. Música 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 El surco recibirá más tarde un panel delgado para actuar como un divisor, agregué pegamento y listo. Por cierto, esta botella de pegamento es muy recomendada de tener. El pegamento ya estaba colocado y ahora es el momento de poner los divisores y el respaldo, pero esto será en siguiente parte. Gracias a mis Patreons por hacer este video posible y como siempre, gracias por su visita. Hasta pronto.